La tarde de este viernes, el juez tercero de lo penal dictó auto de formal prisión a David Cancha Ramón como uno de los responsables en el asesinato de Nicolás Estrada Marino. Sin embargo, uno de los abogados de este, Fernando Cancha Terán, señaló que van a presentar el recurso de amparo. Interponer el recurso de apelación, pero en este caso el iniciado va a renunciar a ese derecho para que nosotros interpongamos como defensa el recurso del amparo, que es el que procede en este caso, para que de una manera rápida pueda salir de donde está recluido de manera ilegal. Ayer se venció el término a las siete y media, pero nos fueron notificados a las siete de la noche. Bueno, hay que ser muy claro que esta resolución de parte de la Secretaría Judicial, quien fue la que resolvió, no fue apegado conforme al debido proceso. ¿En qué está esto? En que no se respetaron las garantías, no se respetaron las pruebas que fueron contundentes de parte nuestra como defensa, así como también tampoco valoró las pruebas que aportó el Ministerio Público que están fuera de toda realidad. Por tanto, no merece ni debe estar recluido en este momento el ahora indiciado. En ese sentido está esta situación. El recurso que interpondrán será ante un juez federal contra la Procuraduría de Justicia por no llevar a cabo un proceso correcto. Comentó el abogado defensor que al ser un asunto político, no importa quién haya cometido el delito, sino quién lo paga. Lo que sí hay que ser muy claro, este es un asunto político. Aquí no importa quién haya cometido el delito, sino quién lo pague. Entonces, lo que sí quiero ser claro que la Procuraduría, en su afán de demostrar que están trabajando, pues ahora sí de una manera lo justifica, así como hay muchos. Hay muchos que están detenidos de manera ilegal y que nada tuvieron que ver en esos ilícitos, que existen pero realmente no son las personas que están señalados o imputados en los diversos asuntos legales que se están ventilando. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.